Vale, bueno, pues decíamos que los estilos de quién, los estilos que recurría a la teoría de Uri Brofrenbrenner, para que ya se han nombrado en otras presentaciones, para entender a la persona desde un enfoque sistémico, donde se tiene que contar con los miembros que forman parte del equipo. Y esta reflexión me lleva a pensar que no todos somos madres o padres, pero sí hay un denominador común y es que todos somos hijos de, tenemos todos una experiencia vital, a partir de cómo hemos sido criados, unas creencias hacia ese ámbito, por ello a la hora de pensar en todos los miembros que forman parte del entorno más próximo del niño, tenemos que pensar en cómo esa familia se puede sentir más o menos conectada en su estilo de crianza para verse salpicada o no por las opiniones de los demás, porque ya sabemos que en esto de criar opina todo el mundo. Entonces, de ahí que este punto de inflexión lo haga para que reflexionemos sobre cómo hemos sido criados. A partir de las siguientes fotografías, me gustaría que cada uno de nosotros sintiésemos dónde nos sentimos más identificados en nuestro trabajo, en nuestro trabajo con las familias. Puede ser a través de una intervención más centrada en el niño, otra donde la familia ya esté presente, puede ser a través de una intervención centrada en la familia, pero llevada a cabo en el entorno clínico. Sabemos que esta intervención nunca será igual que si la realizamos en el entorno natural, aunque ahora mismo nos están dando muchas pistas en el poder utilizar vídeos que nos aporten las familias. En la cuarta imagen tendríamos una intervención centrada en la familia directamente en el entorno natural. Y en la última imagen, en este espacio donde en estos últimos dos meses nos hemos sentido más vacilantes hacia esas visitas virtuales o incluso hacia la intervención. Entonces, de cualquier manera, hacia dónde vamos en atención temprana es a estar capacitados para manejar diferentes procedimientos que nos ayuden a recoger información relevante respecto al funcionamiento o las habilidades del niño. Datos sobre las rutinas, sobre las preocupaciones, prioridades, desafíos que tenemos por delante, personas que forman parte de esa red de apoyo. Todos esos datos se van recopilando en un marco de confianza que van a servir para llevar a cabo esos objetivos funcionales y ofrecer el mayor número de oportunidades de intervención en el contexto. Recurro a esta definición de Dance y Merlin del 2017, donde me parece clave para enmarcar el punto de partida en el que nos encontramos. Ya que denota cómo la definición ha evolucionado comprensiblemente con el tiempo y el énfasis ya no está puesto en los servicios dirigidos hacia el niño, sino en los apoyos dirigidos a la familia. Fijaros, como dice, que los diferentes tipos de apoyo a la que nos centraremos, cuando pensamos en atención en la primera infancia, nos centraremos en los diferentes tipos de apoyo a la crianza, para proporcionar a la familia el tiempo, la energía y los conocimientos y destrezas necesarias para involucrar a sus hijos en las oportunidades cotidianas, para promover y mejorar la confianza y la competencia, tanto del niño como de su familia, que este aspecto es muy importante. Y bueno, he utilizado esta imagen de la cueva porque me parece que ahora mismo estamos saliendo del confinamiento, nos iniciamos en la desescalada y este tiempo ha sido valioso, ¿no? Porque en muchos momentos nos ha permitido aprovechar para poder revisar nuestra calidad técnica, ¿no? Gracias a la generosidad de muchos profesionales que han ido compartiendo su práctica y hemos hablado de lenguaje, de conducta, de herramientas de evaluación, hemos aprendido qué es eso de la teleintervención y qué puede ser una vía más allá para trabajar con las familias fuera del confinamiento, ¿vale? He puesto algunas, pero han sido grandes aportaciones las que hemos recibido de nuestros compañeros y no cabrían todas las diapositivas. Pero nos habían ayudado a reafirmarnos en que la intervención de atención temprana tiene que ser con la familia, para establecer esa triada con el niño, para favorecer el éxito, el bienestar y la calidad de vida familiar, dejando a un lado esas intervenciones que se centraban más entre el profesional y el niño. Y yo creo que esta cueva también ha sido un tiempo muy valioso para mirarnos a uno mismo, para que nos podamos cuestionar cómo nos sentimos, cómo es nuestra forma de trabajar, qué surge de esa relación con la familia. Ayer Francisco Alberto comentaba que trabajar en prácticas centradas en la familia es un arte y es verdad porque si acabamos a cabo estas prácticas sabremos que generan una estrecha relación con la familia. Y vamos a ir conociendo aspectos muy íntimos de su vida familiar. Miedos, preocupaciones y yo me preguntaba, ¿no? Y ante todos estos aspectos tan íntimos que vamos conociendo, ¿por qué no poner sobre la mesa todo lo relacionado con los estilos de crianza? Y es verdad que suena muy delicado, incluso puede generar que muchos de nosotros pensemos que esa no es nuestra competencia, que ante todo respetamos el estilo propio de cada familia, respeto si le quiere llevar en carrito, si le quiere dormir en brazos, si le quiere dormir en su cuna, en otra habitación, si le quiere dejar llorar, ¿no? Porque se abre una caja de Pandora cuando hablamos de estilos de vida, de estilos de crianza. Y ya os comento que mi intención a través de esta comunicación no reside ni mucho menos en convencer del contenido, sino que al final de la misma manejemos evidencia, ¿no? Con el objetivo de poder ofrecer a las familias información para que ellas tomen sus mejores decisiones. Pero siempre en base a una decisión informada. No nos cuestionamos el valor que tiene en un entorno enriquecido, el valor que tiene un entorno enriquecido para la comunicación, ¿no? O la importancia de un espacio que no restrinja el movimiento. Y por ello yo quiero reflexionar sobre cómo los estilos de crianza pueden decondicionar el desarrollo emocional del niño, las interacciones familiares para que sean más o menos sensibles. Y en este punto, respecto a esas fotos que veíamos antes, ante esa realidad que estamos viviendo con las familias, es importante que nosotros, como profesionales, reconozcamos nuestras necesidades, las que identificamos rápidamente y las que todavía quizás no desciframos. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Estamos tranquilos viendo esta foto del mar? ¿Lo vivimos con normalidad en la orilla? ¿Estamos relajados? ¿Estamos incluso nadando, avanzando, ante esta situación sobrevenida? ¿Nos sentimos seguros, confiados con nuestras prácticas? Porque a lo mejor ya eran prácticas que llevábamos antes de empezar el confinamiento. Incluso a lo mejor estamos en la cresta de la ola porque nos sentimos empoderados como profesionales. O quizás no. O quizás, aunque ya llevábamos estas prácticas, nos sentimos bajo la ola, que constantemente nos arrasa, intentando levantarnos sintiendo sobrecarga, miedo, incertidumbre, estrés. Bueno, en una espiral de preocupación, ¿no? Donde constantemente nos anticipamos a qué es lo que va a pasar, ¿no? O podemos sentirnos desbordados porque también esta realidad que estamos viviendo la estamos viviendo con nuestras cargas, ¿no? Nuestras responsabilidades, nuestras preocupaciones, nuestras propias familias, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque sostener emociones durante un mucho tiempo no es tarea fácil. Y si pensamos en las familias, podemos intentar ponernos en sus zapatos, pero sabiendo que por utilizar sus zapatos, pues nunca nos estaremos, nunca tendremos ni, no implicará que tengamos ni la misma pisada, ni tampoco haremos su camino, ¿no? Sabemos que las familias no pueden ser profesores de sus hijos sin que lo hayan elegido de manera consciente, tampoco pueden ser terapeutas en el caso de que tengan necesidades de apoyo específico. Sabemos que lo mejor que puede ser es sencillamente que sean su papá, su mamá. Pero algo que es tan obvio, pues se complica porque lidian con ese equilibrio ante la reducción de apoyos, el incremento de la carga, ¿no? Y la incertidumbre ante qué es lo que va a pasar. Entonces, en estos casos, tanto pensando en las familias como en los profesionales, la red de apoyo con la que cuente, la red de apoyo disponible, al igual que las estrategias con las que ya contaba la familia, los profesionales, pues van a ser claves para permitirnos sostenernos y así poder sostener a los nuestros, ¿no? Creo que la palabra carga mental resume un poco todo lo que es esa carga, ¿no? Y como es tan pesada, me la llevo a la siguiente diapositiva, ¿no? Porque existen muchas realidades y muchos tipos de familia, pero vamos a profundizar también un poquito en las variables que pueden condicionar el impacto emocional de las familias, ¿no? Sonsolés Perpiñán nos enmarcaba hacia el impacto emocional que tiene la familia, ¿no? El establecimiento del vínculo y ubicaba diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, el tipo de discapacidad, ¿no? La discapacidad sensorial sabemos que se vive mejor que las que implican dificultad de movimiento o retraso cognitivo. El retraso madurativo también se vive mejor que la discapacidad intelectual. Todo lo que sea transitorio abre un camino de esperanza frente a lo que es crónico. El comienzo, ¿no? También es otra variable porque si surge el peligro o muerte, al inicio se acepta mejor, pero es verdad que puede ser más impactante que si no hubiera habido ningún riesgo, ¿no? De alguna manera se acepta una pérdida parcial ante lo que podía haber sido una pérdida total. Y Sonsolés describe otras variables, ¿no? Como la dependencia funcional, si implica más recursos económicos, la intensidad, el estigma, ¿no? Sabemos que hay realidades que están más visibilizadas que otras, ¿no? Si cursa con estereotipias, si hay conductas repetitivas, pues sabemos que pueden tener una intención, pero no, como digo, no están visibilizadas a nivel social para todos, ¿no? Y eso genera un impacto también en la familia. En relación con la muerte, la familia que sabe que su hijo morirá pronto, pues de alguna manera le somete a un duelo prematuro, ¿no? Y un sentimiento de tristeza, de inmensa tristeza que puede dificultar el vínculo. El tipo de desarrollo, problemas de conducta, ¿no? Problemas de conducta asociados, un grito, estirar cosas, rabietas, ¿no? Hay que ver de dónde. Pensamos siempre en ese iceberg y que de alguna manera puede haber. La conducta es un reflejo de algo que no se está teniendo en cuenta, una necesidad de la persona. Pero es verdad que a la familia puede condicionarle mucho en ese establecimiento del vínculo. El grado de cuidado que exige, la red de apoyo, bueno, aquí documentando, ¿no? Entonces, estamos aún ante un desajuste emocional, ¿no? Ante un desajuste emocional que existe porque no estamos viviendo el confinamiento como personas individuales, sino que lo vivimos como personas que tenemos a otras a nuestro cargo y que nos necesita. Seguimos reubicándonos día a día. Nos vamos adaptando, nos vamos transformando. A veces nos podemos sentir más o menos cómodos y otras nos podemos sentir muy desconectados. Se suman preocupaciones como qué pasará en esto de la S-escalada, cuál es la nueva realidad que se nos abre, si tendremos que combinar el teletrabajo con la conciliación, ¿no? 24 horas, 7 días, esto durante cuánto tiempo lo podemos sostener durante meses, ¿no? ¿Qué nos va a traer esta nueva situación? Nuevas funciones a las que ya he editado antes, ¿vale? Entonces, bueno, creo que la situación que vive cada familia será muy diferente. Y este marco que he utilizado a partir de las diapositivas anteriores, lo que quería era que sirviese para contextualizar las diferentes realidades que puede vivir una familia, pero que sin duda va a haber muchas más, ¿no? Esta frase, bueno, esta imagen, creo que es valiosa y se ha viralizado mucho en las redes sociales, ¿no? Cuando hablaban de que estábamos todos en el mismo barco. Y no es así, o sea, no estamos todos en el mismo barco. Estamos todos en el mismo mar, pero cada uno navega en embarcaciones de diferente índole, ¿no? Incluso hay quien se ahoga. El impacto de la crisis y el confinamiento no es igual para todos. Y esta pandemia tiene unas consecuencias muy graves, ¿no? Con pérdidas reales, que las más trágicas pueden ser la muerte, ¿no? De un familiar, de un amigo, y la dureza extrema por no poder celebrar un ritual de despedida que nos ayudaría para elaborar un duelo sano, que ese duelo no sea patológico, ¿no? Además de la pérdida real, también existe una pérdida material, la situación económica, una estrés añadido, existe una pérdida de seguridad, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Van a llegar otras pandemias? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Y, bueno, pues creo que actualmente, como estamos acostumbrados a criar en soledad, pues también esta situación nos deja aún más vulnerables, ¿no? Porque luego también hay otra serie de variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Como esa historia personal y previa, esa historia previa, personal y familiar que lleva la familia, ¿no? Que nos referíamos a toda esa carga que lleva, ¿no? ¿Con qué recursos cuenta para afrontar la adversidad, el contexto físico de la vivienda? ¿No es lo mismo un espacio, encontrar un espacio exterior, ¿no? Hay familias que viven una situación muy precaria, que viven hacinadas, alquiladas o incluso han perdido sus trabajos? ¿O cómo está siendo esa coordinación con el sistema escolar, ¿no? Y con los equipos de atención temprana. Si están siendo un aliado o realmente están siendo una carga añadida. Bien, pues nos vamos a centrar en los dos últimos puntos, ¿no? Por una parte, en los estilos de apego y resiliencia, ¿no? Porque sabemos que la seguridad interiorizada en los apegos seguros son la fuente de la resiliencia primaria, ¿no? Para poder... Los recursos que vamos a tener para afrontar la adversidad, ¿no? Y los niños, sin embargo, que tienen un apego inseguro son los que sabemos que tienen menos estrategias. Tienen unas estrategias de regulación más pobres y son los que más riesgo tienen, ¿no? El confinamiento no nos da respiros, ni a los niños, ni a los adolescentes inseguros, efectivamente, porque pueden estar con dinámicas familiares poco contenedoras, ¿no? Y que no tienen acceso, precisamente, a lo mejor, a otras figuras que sí les proporcionan ese apoyo emocional, ¿no? Que no tienen acceso a los abuelos, a los tíos, a los profes, a la educadora, a esa persona que le da seguridad. Pero es muy importante que valoremos todo tipo de situaciones. Y luego hay que tener en cuenta los estilos de vida familiar previos a la pandemia, ¿no? Cómo vivía esa familia. Qué presencia parental existía. Porque ahora es verdad que estamos conviviendo todos en el mismo techo. Pero había padres, madres, que por sus circunstancias estaban más presentes o más ausentes. Familias que estaban más desbordadas. O sea, perdón, que ahora mismo se encuentran más desbordadas. Que puedan tener unas pobres interacciones entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos. Hemos hablado de los profesionales, hemos hablado de las familias. Y ahora nos preguntamos cómo están los niños y las niñas, ¿no? Cuando llegan a los niños y las niñas al servicio de atención temprana, es verdad que rara vez tienen días de vida. En algunas ocasiones sí podemos incluso acompañar a una familia que está esperando a su bebé. Pero realmente, normalmente nos solucionamos situar ante un niño o una niña que ya tenga unos meses de vida, ¿no? Y ante esa realidad ponemos el foco en su edad evolutiva. A partir de ahí iniciamos una estrecha de intervención para optimizar todas las dimensiones de desarrollo, promover la participación, la autonomía, la interacción social. Pero hay que ir un pasito más atrás, ¿no? Y pensar que esos niños que han sido soñados y luego esas familias se encuentran con una realidad que a veces les paraliza, pues siguen teniendo las necesidades muy básicas, ¿no? Y estamos ante diferentes realidades. Familias que pueden estar esperando a un hermanito, familias que están viviendo en tiempo de confinamiento que ha nacido su hijo de manera prematura, familias que han perdido a su bebé, ¿no? Todo tipo de realidades. En ese baile de emociones, sabemos que los niños también experimentan estrés. Hemos hablado del desbordamiento de las familias, pero también nos ubicamos en los niños, ¿no? Sabemos que los niños experimentan estrés y que pueden sentirse muy desorganizados. Ese es el mayor punto de partida, ¿no? Los niños tienen unas necesidades que son diferentes a las nuestras, necesitan afecto, necesitan explorar, necesitan cuidado sensible, movimiento, juego. Y hemos ido pasando por diferentes procesos. Hemos pasado de estar confinados en casa a una hora a salir a la calle, ¿no? Incluso ahora tenemos más posibilidades, ¿no? Pero ellos constantemente nos muestran que se adaptan a la situación. Pero no podemos olvidar que ya son muchos días, ¿no? Los que llevamos. Y ante eso, yo me pregunto, ¿qué sabemos respecto al desarrollo emocional, la personalidad y la forma en la que los niños se enfrentan a las amenazas? Sabemos que este desarrollo se construye en las primeras experiencias tempranas, donde los bebés y los niños muy pequeños dependen en su regulación de sus familias, ¿no? Según van creciendo y van teniendo más estrategias propias, pues ya se va generando esa independencia, ¿no? Pero en un inicio, dependiendo de la madre o otra figura cercana, dependiendo de cómo atienda a sus necesidades emocionales, ¿no? Cómo le calma, cómo le regula, pues ese bebé va a ir desarrollando un sentido de sí mismo, de persona, merecedora de ser tenida en cuenta y va a ir adquiriendo con el tiempo estrategias de autorregulación. Y va a ir poco a poco confiando en sus recursos personales y va a ir confiando en los demás. Va a saber que si necesita ayuda, pues la puede pedir y que sus demandas van a ser atendidas, ¿no? Esto es lo que llamaríamos un apego seguro y que tenemos que tener en cuenta que un 75% de los niños, ¿no?, tienen un apego seguro. El apego, ya sabemos que ha sido estudiado por muchos investigadores, ¿no? Destaca la figura de Volvi, creador de la teoría del apego, quien analizó el apego de los bebés, explorando cómo los cuidadores son muy importantes para transmitir esa seguridad, ese bienestar y ese afecto. Más tarde, Mary Ainsworth también desarrolló un procedimiento con el que poder evaluar las conductas de los niños, ¿no?, en presencia y ausencia de su figura de apego, que es lo que llamó la situación extraña y que a día de hoy sigue siendo el mejor método de investigación de este tema, ¿no?, donde normalmente se valora la figura de apego estudiada es la madre y el niño que tiene alrededor entre 10 y 24 meses. Bueno, pues, dicho esto, ya sabemos que la forma en la que el cuidador principal responde a las necesidades emocionales y a las más básicas, ¿no?, como es responder al hambre, al contacto, al sueño, a la mirada, ¿no?, a la comunicación que se dan en momentos de cuidado sensibles, condiciona el tipo de apego que vamos a desarrollar. Y a medida que ese bebé vaya madurando, va a ser el propio niño quien aprenda a desarrollar su autonomía personal. Y ahí, lógicamente, el apoyo de la familia y de la escuela es clave. Entonces, sabemos que una de nuestras funciones claves, ¿no?, como profesionales de atención temprana, es promover ese apego seguro entre niños, su familia y sus cuidadores principales. El apego es una relación unidireccional que se establece entre el bebé y su figura significativa, ¿no?, y cuyo objetivo es poder satisfacer las necesidades que aparecen en cada etapa. Digo esto porque el apego es del niño, de la niña, hacia su figura de referencia, ¿vale? Hablamos, algunas veces, la palabra apego se ningunea, ¿no?, como dice Purificación Sierra, porque hablamos de apego hacia las cosas, hacia la ropa, hacia las personas, pero es desde esa relación del niño hacia la figura principal. Otra cosa es el vínculo, que el vínculo sí es bidireccional, del niño a la familia y de la familia hacia el niño, pero el apego es ese vínculo afectivo del niño hacia la familia. ¿El apego se desarrolla siempre? Pregunto, ¿se puede criar sin apego? No, no se puede criar sin apego, aunque existan además por las redes sociales que vemos criar con apego. Es como si no tuviese sentido, ¿no?, porque todos los seres humanos hemos desarrollado un tipo de apego. El apego se desarrolla siempre, ¿vale? No se puede criar sin apego. Otra cosa es que sea seguro o inseguro. El apego además tiene una meta biológica, que es asegurar la supervivencia de la especie y otra psicológica que es esa seguridad emocional de la que estamos hablando, donde si no se atiende a las necesidades de regulación que tienen esos bebés, pues, si se nieguen sus emociones o se atiende de manera inconsistente, pues, lo que vamos a generar es que se extinga una respuesta, ¿no? Luego, digo esto que es muy importante porque luego pretendemos que las familias desarrollen la comunicación con sus bebés pero no estamos teniendo en cuenta cómo están atendiendo a sus necesidades más básicas, ¿no? Entonces, dependiendo de las estrategias de regulación que sean más o menos eficaces, pues, es lo que vamos a conocer como apego seguro o inseguro, ¿no? Los estilos de crianza van a condicionar ese tipo de apego. Nuestros estilos de crianza, personales y familiares, nos puede pasar que no coincidan con los de las familias. Seguro que hemos tenido diferentes experiencias donde ahí han chocado, ¿no? Y, como os decía, mi objetivo es profundizar y ofrecer información contrastada, ¿no? Para que cada familia elija cuál es su mejor estilo de crianza. Sabiendo que algunas veces la opción intermedia, ¿no? Ni una cosa ni la otra por aquello de que los extremos nunca fueron buenos, pues, y que puede ser entendido como la opción menos mala, pues, algunas veces es la más dañina para el bebé. Podríamos profundizar en cuáles son los daños específicos de dejar llorar a un bebé, de no mantener el contacto visual, de no coger, ¿vale? Que serían factores de riesgo, pero voy a intentar hacer hincapié precisamente en las prácticas que son promotoras del desarrollo. Los estilos de crianza condicionan un tipo de apego, ¿no? Ya lo hemos visto y para darle sentido a nuestra propia crianza como niños y a las prevalentes opiniones sociales de la actualidad, ¿no? Respecto a lo que implica los cuidados infantiles o los estilos de crianza, pues, voy a recurrir a una revisión histórica que se ha hecho de los estilos de crianza en el último siglo, ¿vale? Para que realmente no caemos en opinar. Y para ello, pues, os voy a remarcar un poquito cómo ha sido. A principios del siglo XX, el foco estaba puesto en alta exigencia por parte de las familias hacia los niños, ¿no? Había muy bajita respuesta a las necesidades de los niños, prevalecían las necesidades de las familias y había una gran cantidad de control parental, ¿no? Esto es lo que predominaba como un estilo de crianza autoritario. En 1913, Trubiquín, pues, es quizás conocido por su disciplina autoritaria, ¿no? Como os decía, y su respuesta al desapego, pues, defendía un régimen para que os hagáis una idea en la que a los niños se les tenía que alimentar estrictamente cada cuatro horas durante el día y no se les podía dar nada de comer durante la noche. Los bebés debían comer perdón, los bebés debían dormir en su propio cuarto durante... Sí, los bebés debían dormir en su propio cuarto desde el nacimiento, debían de ser dejados al aire libre en sus carritos durante el día y no se les podía coger más de diez minutos al día, ¿no? Trubiquín decía que esto permitía al bebé centrar toda su energía en crecer y que de alguna manera así no desperdiciaría tiempo apegándose a la familia. Un poquito más tarde, el psicólogo americano John Watson creía que el amor era algo que se podía condicionar en los bebés mediante el tacto y las caricias. Así que con esto en mente advertí a las familias que no les tocasen y les mimasen porque esto podía hacer que les convirtiese en adultos que permanentemente necesitasen ese mimo y entonces les generaría dificultades a la hora de establecer relaciones adultas si el vínculo con las familias con las madres era demasiado fuerte. Bueno, Watson tenía también unas estrictas disciplinas respecto a comer como Trubiquín hacia el control de esfínteres al dormir a los tiempos de juego pero a su favor tenemos que decir que es verdad que él estaba a favor de que los niños fueran criados en un ambiente calmado y no violento y animaba a las familias a incentivar su autonomía manteniéndoles ocupado para minimizar la posibilidad de rabietas. Años más tarde en 1946 el pediatra americano Benjamin Spock publicó el libro que bueno os estoy poniendo las referencias aquí para que las milas vayamos ubicando pero bueno él es verdad que fue conocido por defender un tipo de crianza más afectuosa que se diferenciaba del estilo autoritario que hemos definido en las anteriores citas pero también se posicionaba como que promovía un estilo de crianza permisivo y por recomendar la gratificación instantánea que luego vamos a ver también el daño que eso puede generar pero una gratificación instantánea para los niños y las niñas. Más tarde llegó entre 1950 y 60 el pediatra y psicoanalista Donald Winnicott desarrolló los conceptos de holding entendido como el manejo y el good and not mother madre suficientemente buena que son aplicables y están vigentes a día de hoy y creía que él resaltaba que los pequeños errores que bueno creía que las que las bases de la salud estaban en la relación natural y ordinaria que se establece entre esa mamá y ese bebé y les otorgaba una confianza para que esas familias instintivamente supiesen que era lo mejor que podían dar a sus crías ¿no? Este concepto de good and not mother resaltaba que los pequeños errores que una madre comete en la crianza no solo no entorpecen sino que facilitan ese desarrollo del niño ¿no? Sostenía que no existe la madre perfecta y que de hecho esa perfección esa perfección ni siquiera sería deseable la madre da lo mejor de sí misma y está en lo más alto siempre que confía en su potencial ¿no? en su capacidad y en su propio juicio esto lo decía Winnicott en 1950 bueno volví a Ainsworth ya les he citado antes así que no me voy a repetir volví con la teoría del apego y Ainsworth ¿no? con la situación extraña y luego llegó más tarde en 1977 la psicóloga británica Penelope Leach y ella promovía un estilo de crianza democrático que donde había un alto nivel de respuesta por parte de las familias hacia las necesidades de los niños y ya ahí se ponía un poco la balanza equilibrada ¿no? pero enseguida llegó también en 1985 el pediatra americano Richard Ferber que elaboró la idea de dejar llorar a los niños como parte de un entrenamiento del sueño y este concepto no fue suyo ya había sido elaborado 100 años antes por el pediatra americano Emmett Hall y Ferber por resumir un poquito lo que existía también su modelo de crianza es desarrollar un sistema en el cual al niño se le dejaba llorar durante periodos cada vez más largos de tiempo para que aprendieran a no llorar durmiendo del tirón para que no tuvieran que recibir la asistencia aparental la asistencia de las familias quizás por Ferber no le ubicamos porque también a nuestro país llegó como método Stibill fue Stibill el que trajo este método de Ferber más tarde en 1999 Gina Ford marcó un regreso significativo a un estudio de crianza más centrado en las familias y otra vez de vuelta a no centrarnos en las necesidades de los niños y Ford animaba a imponer rutinas muy estrictas que abordaban todo lo que son los aspectos diarios del bebé incluyendo la comida el sueño el juego y también recomendaba ese entrenamiento del sueño para que nos podamos ubicar que posiblemente enseguida lo localizaremos pues Ford era se coló en muchas en muchos hogares a través de esos espacios de esos espacios de rincones de pensar o a través de las super nanis que seguro que las super nanis ya lo ubicamos introduciendo así a millones de familias en una dinámica muy estricta donde no hay tiempo para tonterías basadas en una crianza fundamentada donde en todo momento las necesidades estaban puestas en la familia no en las necesidades de los niños ¿vale? y esta revisión que he hecho nos ubica en que si queremos resumir en que queremos de alguna manera entender los diferentes enfoques existirían como tres tipos o tres estilos de crianza una mirada más opresora y dominante donde las necesidades están puestas en las familias en el punto en el otro extremo estarían una mirada más sensible y responsiva enfocada en las necesidades de los niños y luego entre medias sentiríamos que estaría esa mirada permisiva o dubitativa que está desenfocada un poquito de esto y un poquito de lo otro entonces he utilizado hay un estudio muy interesante que precisamente pone el foco en cuál es la percepción de las familias hacia el estilo de crianza en el que se identifican en el primer año de vida entonces sabiendo que ese estilo más opresor más dominante más autoritario donde las necesidades están puestas en la respuesta inmediata a las necesidades de las familias que hablábamos de entrenar a los niños para aprender a dormir para reducir el contacto visual donde se ignoran sus necesidades llegando a aquel momento en el que sus demandas no son atendidas y se extinge esa llamada luego en el otro punto pues tendríamos lo que os decía una mirada más sensible que además hay evidencia aplastante donde nos dice que es beneficiosa para el comportamiento para su temperamento para el establecimiento del vínculo y el apego y podemos pensar bueno pues ni una cosa ni la otra a un punto intermedio pues la evidencia nos dice que este estilo el permisivo generaba mucho daño porque de alguna manera las familias que acababan más desquiciadas porque en la mirada que os describía más opresora las familias están como muy si las familias están confiadas en que dejar a su bebé llorar es bueno para su hijo de alguna manera aunque no pueda ser bueno para ese niño porque por los niveles de cortisol por esa extinción de la llamada pues de alguna manera estaban más tranquilas o lo mismo de aquellas familias que también llevaban una mirada más sensible a las necesidades del niño digamos que si estando bien reafirmadas con aquello que quieren pues se encuentran más tranquilas pero sin embargo aquellas que no estaban identificadas con uno u otro estilo acababan más desquiciadas porque no tenían reafirmación en el uso de estrategias no cuentaban con los métodos consistentes no sabían lo que quieren y eso generaba un apego inseguro llegando en algunas ocasiones a hacer un poquito de un método y de otro método por ejemplo Stinkit una conducta es tener una respuesta no coger al niño inmediatamente cuando muestra una necesidad pero con presencia parental entonces eso es lo que de alguna manera acababa haciendo que fueran más desquiciados porque sus respuestas estaban ellos estaban mucho más confundidos y esto generaba un apego muy seguro y esto me lleva precisamente a pensar que tenemos que también ponernos a reflexionar en que las familias se encuentran ante la maternidad ante la paternidad de golpe y de ahí que sea muy importante que en el momento del embarazo vayan valorando vayan estudiando cuáles son el estilo de crianza que quieren llevar con sus hijos no que se lo cuestionen cuando ya tienen a sus hijos en brazos sino que realmente vayamos identificando hacia dónde queremos ir para favorecer esa confianza hacia el estilo con el que se quieran identificar y dicho esto pues me parece que es interesante resaltar lo que nos dice la evidencia científica hacia ese estilo de mirada más sensible y más responsiva hacia las necesidades del bebé entonces bueno hay tres focos importantes que apuestan por un sistema de no separación y contacto de la mamá con el bebé que no esté interrumpido y que se respete ese bonding está Kerenel Klaus con su piel con piel Martínez y Rey con el método canguro la doctora americana Jen Lidlo con su método continuo donde los elementos principales son para esa adaptación y crecimiento pues favorecen el establecimiento del vínculo el establecimiento de la lactancia y el desarrollo y crecimiento del bebé por concretar bueno pues sabemos que el cuidado canguro pues lo que genera es mayor sentimiento y mayor sentido de confianza perdón mayor sentido de competencia incluso si estas mamás recibían menos apoyo social y familiar y esto me parece que lo he subrayado porque parece muy significativo porque nosotros en atención temprana lo que queremos generar es competencia queremos que esas familias se empoderen para que realmente tomen las riendas de sus vidas y que no esté delegado a lo que el profesional diga sino que a lo que ellos se cuestionen entonces como mínimo pues también tener en cuenta esta etapa tan visceral que es tras el momento del parto pues como el cuidado canguro puede ayudar a generar ese sentimiento de competencia se sabe que además esas familias tienen menos estrés cuando las familias tienen que volver al hospital o que hay estudios que dicen que precisamente los niños lloran menos y eso es muy importante en el establecimiento del vínculo y os he descrito os he dejado la referencia del estudio de la revisión histórica de la evidencia del método canguro pero bueno por enmarcar pues todos los estudios que se han hecho para el incremento del vínculo ahí continuaron con la investigación hacia el vínculo y el apego hacia el sueño hacia los estados de alerta hacia este establecimiento de la lactancia resultados interesantes a nivel psicológico a nivel de comportamiento esas respuestas físicas de la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca la saturación de oxígeno el peso la incidencia de infecciones pero también pues los efectos que pueden generar en separar hay muchos estudios respecto a los efectos de separar al bebé de la madre entre el 2000 y 2009 también se investigó mucho sobre el cuidado canguro hacia el desarrollo y el manejo del dolor y bueno actualmente se está estudiando hacia la incidencia de problemas cardíacos síndrome de abstinencia o el impacto del microbioma y basado en esa evidencia que es aplastante pues sabemos que separar a los bebés de sus madres pues es dañino es tóxico para el desarrollo del bebé y de su bienestar por tanto esa separación tiene que ser eliminada o minimizada y bueno pues sabemos que todavía a día de hoy esa práctica muchas veces es recurrente tenemos que saber que el cuidado canguro ese contacto directo no debe ser considerado como una opción sino que los bebés los necesitan y sus madres también lo necesitan y tiene que ser tan pronto y prolongada como sea posible porque es terapéutico para ambos esto ayuda también a que esta evidencia apoye estrategias y políticas de apoyo para que las para que las familias que se tengan que quedar en el hospital pues puedan contar con estos estas estrategias se puedan ver implementadas y que se puedan los profesionales también puedan apoyar incrementar los bebés que son criados de manera con el cuidado canguro y bueno se necesitan como decía antes más estudios para valorar campos respecto al síndrome de abstinencia en niños ¿no? el vínculo entre madre e hijo en situación de drogadicción patologías cardíacas o el contacto pero dicho esto yo creo que contamos con evidencia pero realmente esta frase creo que es interesante pérdida del instinto ante una sociedad aparentemente con más acceso a la información pero más desconectada de su estado emocional como persona esta frase podíamos decirla ahora mismo en esta situación actual en el 2019 porque estamos abrumados muchas veces por las redes sociales por esa sobreinformación que recibimos y sin embargo no es de ahora no es del 2019 ya la decía Winnicott en su momento como ya habéis visto que bailaba todo lo que es la revisión histórica respecto a las necesidades de la familia o las necesidades del niño entonces ya lo decía en su momento porque de alguna manera a veces nos vamos desconectando un segundo nos vamos desconectando del estado emocional como persona y para ello he recopilado algunas frases muy valiosas del libro continuo que además el libro de la doctora Lidolf que además os lo podéis descargar porque está en internet de manera gratuita pero hablaba precisamente de este punto de que nosotros como profesionales o sea perdón me hace a mí reflexionar sobre que nosotros como profesionales podemos ayudar a las familias a que identifiquen sus mejores estrategias pero que ojo porque las familias tienen que también recuperar y contar con su propio instinto y bueno pues rescato esta para que no solamente sea la razón lo que nos ayude a conectar o a controlar sino que sea algo más mamífero y dice ahora no nos dirigimos exclusivamente por el intelecto nuestro sentido innato de lo que es bueno nos ha sido eso acabado hasta el punto de que apenas somos conscientes de su funcionamiento y no podemos distinguir ese impulso original de uno desviado me parece que son frases que nos ayudan a resituarlos y entonces esto me llevaba cuando hablamos de pensar en que somos seres mamíferos pues me llevaba a poner aquí también sobre la mesa el que la diferencia entre una especie altricial y precocial en zoología las crías altriciales son aquellas que tienen una gestación muy cortita tienen muchas crías y nacen ciegas sin conductos auditivos con una movilidad muy limitada prácticamente sin plumaje sin pelaje y nacen muy maduras requieren un largo proceso de aprendizaje y en el caso contrario se encuentran las crías precociales que tienen una gestación mucho más larga tienen pocas crías y nacen maduras con un funcionamiento ejecutivo superior que les permite ser capaces de ponerse de pie al nacer como ocurre por ejemplo con la cría del elefante que su gestación como os decía es muy larga son 22 meses pero ya es capaz de caminar al nacer la especie humana somos altriciales eso significa que nacemos inmaduros nuestra gestación es corta 9 meses es corto y requiere que seamos protegidos durante un largo tiempo para poder sobrevivir existen dos hipótesis para explicar la altricidad humana una es el dilema obstétrico que sostiene que el paso de la cuadrupedia a la hiperestación supuso un estrechamiento del canal pélvico y eso condicionaba los límites del tamaño de la cabeza a la hora de pasar por el canal del parto ya que la pelvis sufría un estrechamiento considerable aunque luego esto evolucionó y permitió que las caderas fueran un poquito más anchas y la otra hipótesis es la metabólica que supone que el desarrollo cerebral requiere unos recursos energéticos que condicionan el desarrollo fetal y la duración de la gestación para algunos autores estas hipótesis no son excluyentes sino que ambas pueden ser ciertas dado que el canal resultaba como os decía inaccesible la pelvis de la mujer debió de sufrir importantes alteraciones para ser más anchas y así responder a las necesidades del parto pero estos estudios yo los traigo porque creo que lo que se constata es que físicamente era inviable que el cerebro madurase dentro del útero superando los nueve meses de gestación por lo cual para proteger la integridad de ese bebé y de la madre el parto se va a producir cuando el tamaño es mucho más pequeñito aunque se pone de manifiesto esa vulnerabilidad extrema de un sistema nervioso que nace inmaduro y que todavía está en desarrollo necesita de una gestación intrauterina y extrauterina esto es lo que conocemos como gestación exterior nueve meses dentro y nueve meses fuera que además fijaros que coincide los nueve meses con en un desarrollo típico con el gateo o sea como la naturaleza es tan maravillosa que nos dice este es el momento en el que ya estamos preparados para que no tengamos esa dependencia tan extrema tan vulnerable entonces el foco tiene que estar puesto en la conciencia hacia las necesidades básicas de la familia para que pueda velar por regular esos ritmos vegetativos de alimentación de sueños de posturas para que ese niño ante todo esté organizado ya vendrán más adelante todo lo que son los objetivos hacia el control cefálico hacia otros objetivos superiores pero en primer momento tenemos que partir de que ese bebé esté organizado y sabemos que el bebé es vulnerable como os decía por naturaleza cuenta con unos mecanismos con reflejos que le permitan alimentarse y poner en marcha esos mecanismos para poder vincularse con el adulto que le cuida pero bueno el bebé no es un sujeto pasivo el sujeto el bebé ya nace con la capacidad de poder reconocer a su madre mediante el tacto mediante el olor mediante el olfato mediante el oído que la lleva escuchando durante esos nueve meses siempre que la mamá pues la mamá le hable o no al niño y la madre está hablando con otras personas y ese bebé se está nutriendo de saber quién es su mamá el bebé nace con la capacidad de establecer esa primera mirada de comer de manera eficaz pero solo hay un factor que no depende del bebé y que es crucial para su supervivencia y es un hábitat adecuado el hábitat ese hábitat que es tan necesario tiene que ser si el bebé tanto si ha nacido vivo como si ha nacido muerto tiene que ser el cuerpo de su madre necesita el cuerpo de su madre y la madre también necesita estar en ese contacto con su bebé porque eso va a ser clave para el sostén emocional y ese reconocimiento hacia sus cuidados para que ambos puedan favorecer la plenitud emocional y física de los dos y se establece una relación simbiótica que va más allá de lo que es el propio calor y alimento existe una nutrición afectiva esa presencia y son necesidades tan básicas como comer o dormir y esto que lo vemos tan claro quizás en bebés más chiquititos luego decimos vale pero es que los niños que yo tengo a los niños a los que yo llevo a las familias no son niños tan pequeños vale pero esto tenemos que llevárnoslo a los primeros años no solamente cuando estamos hablando de un bebé sino esos primeros aprendizajes que van a ser la base para la seguridad para la confianza para la competencia para la comunicación para que pueda explorar el espacio el movimiento vale para que pueda interaccionar con los demás el cómo se sienta de seguro o de incómodo o de inseguro y bueno pues he recurrido al DEC a la división de la primera infancia para saber que precisamente como ya confirmamos que dentro de las ocho áreas que los diferentes topics que tiene el DEC donde realmente se evidencian las prácticas recomendadas una de las prácticas que incluyen las acciones generales que podemos tener los profesionales precisamente es proporcionar a las familias información actualizada comprensiva e imparcial de forma que la familia pueda comprenderla y utilizarla para tomar sus mejores decisiones una vez informadas los procesos y os he puesto a modo de pantallazo porque hay muchísimos más libros pero todo lo que es la información que recibe toda la información sensible que puede estar al alcance de las familias antes enmarcábamos las diferentes percepciones respecto a los estilos de crianza y en estos libros que veis hay diferentes estilos pero cualquiera de ellos puede ser elegido por una familia porque todas sus portadas nadie te está diciendo este es opresor o este es dominante o este es más respetuoso o este te va a hacer que acabes desquiciado una familia que va a comprar un libro una familia que accede a las redes sociales con la intención de querer saber lo hace movida por un interés lo que pasa es que nosotros también creo que como profesionales tenemos que ayudarles a filtrar o a que realmente sean conscientes de si es con ese estilo de crianza con el que se quieren identificar para que también conozcan la información pero vuelvan a recurrir a lo que les sale de dentro a su instinto y habíamos hecho ese marco para reflejar el primer año de vida con los diferentes estilos pero de los 12 meses hacia los 6 años identificaríamos 4 estilos de crianza hablamos de un estilo más autoritario Diana llevamos una horita vale para que tú lo sepas para que te ajuste venga gracias guapa perdonad vale ya voy a ir un poquito más rápido hablaríamos de 4 estilos de crianza el autoritario que hay más control y menos afecto donde el respeto está puesto a las necesidades de la familia no se entienden en cuenta las necesidades de los niños y esto a la larga puede generar que el niño sea más sumiso la importancia de que al final el niño obedezca y complazca al otro y en otro punto estaría el estilo permisivo donde el respeto también no está puesto en la familia en lugar de poner las necesidades de la familia como en autoritario el respeto máximo es hacia el niño entonces aquí también podemos ir hacia un modelo más tirano donde no existe donde el niño al final identifique que no existe nada más importante que yo luego estaría el estilo negligente donde realmente la familia no está ni hacia sus necesidades ni hacia las del niño y el estilo democrático es precisamente ese que guarda un equilibrio entre las necesidades del niño y las mías y las mías como familia para ayudar a identificar cuáles son las necesidades de ambos y a partir de ahí tomar decisiones y aquí había un estudio interesante que me parecía reflejarlo respecto a cómo el estilo de crianza que se había visibilizado en la sociedad española precisamente respondía a un estilo más permisivo entonces pensemos precisamente nosotros cómo tenemos que en lugar de aunque los estudios nos digan que estamos con nuestra sociedad nuestra cultura estamos más aquí en el permisivo tenemos que ir hacia un estilo más democrático donde tengamos las necesidades de ambos y esto hay diferentes disciplinas como por ejemplo la disciplina positiva que nos pueden ayudar a encontrar ese equilibrio para que nosotros ayudemos a las familias a que se identifiquen con un estilo de crianza que les capacite para la vida donde de alguna manera el equilibrio está en el respeto a tus necesidades pero también respeto a las mías y esto lo llevo para conectarlo con el tema de las rutinas porque cuando hablo del equilibrio entre mis necesidades como familia y tus necesidades como niño pues hay muchas herramientas estrategias que a lo mejor la familia pueda contemplar no pueda tener en cuenta el portero es una de ellas pero siempre que para la familia también sea una opción y responde a sus necesidades porque tenemos evidencia que nos dice que tiene muchos beneficios pero si para la familia no es una opción pues ya no estamos en esa relación de equilibrio en las fotos las he puesto precisamente con la intención de que no todo vale nosotros tenemos que identificar qué prácticas si a lo mejor para la familia es una prioridad y es importante por ejemplo el porteo para poder llevar a su hijo bien apegado cómo se puede llevar y cómo no se puede llevar cómo hay que tenemos que promover un porteo ergonómico ninguna de las dos fotografías que tenemos delante respeta precisamente las necesidades del niño no está bien posicionado hay recopilada información respecto a los beneficios sabemos que promueve el apego el vínculo los niños lloran menos mejora la lactancia tranquiliza a los bebés los humanos estamos biológicamente adaptados para portear a las crías hay otras evidencias que no están directamente relacionadas con el uso del porteo pero que sí están relacionadas como puede ser que ayuda a su desarrollo físico que reduzca el reflujo y esto lo pongo porque realmente creo que algunas veces dices bueno con esto de la transdisciplinaridad al final entonces también tengo que ser especialista en porteo pues sí o no puede ser muy rico que dentro del equipo haya una persona que esté formada en porteo o si no es tan fácil como saber que podemos establecer entre nosotros red para poder derivar a otros profesionales que tengan esta formación y para que la familia pueda empoderarse y decir si tú quieres portear y quieres hacerlo bien hazlo contando con un asesoramiento adecuado ¿vale? siguiendo los estudios pues también sabemos que reduce el riesgo de otitis que calman al bebé ¿vale? pero me parecía reduce el riesgo de aplaudamientos en la cabeza me parecía interesante que ninguna familia se pueda perder las experiencias que le nacen ¿no? si en una familia primeriza o una familia que ya tiene tres hijos su tercer hijo nace con síndrome de Down y a sus dos hijos anteriores les ha porteado ¿por qué no hacerlo con su bebé? ¿no? como nosotros también tenemos que estar ahí muy pendientes de qué es lo que le nazca a la familia para que realmente siga su estima de crianza lo que a él le nazca y que no sea algo que esté condicionado porque tiene un síndrome o porque tiene una realidad concreta nosotros como profesionales tendremos que velar por exactamente pues saber cuáles son esos dispositivos pero bueno he puesto algunas referencias de gente precisamente que son grandes asesores ¿no? para poder recomendar esta práctica he recogido información respecto también hacia el beneficio del portío hacia los síndromes de abstinencia aquí hay un interesante de un fisioterapeuta británico ¿no? que precisamente nos comentaban que en más ocasiones de las deseadas no se recomienda el portío en síndrome de Down por el tema del bajo tono muscular porque normalmente al ponerse de espaldas las rodillas parece que se abren demasiado hacia los lados ¿no? y les cuesta juntarlos y esto puede retrasar el inicio del gateo esto lejos de ser una contraindicación es todo lo contrario ya que precisamente un buen porteo un porteo que sea ergonómico favorece que la postura de las rodillas esté o sea no esté excesivamente abierta siempre que el porteo perdón ya me estoy poniendo nerviosa esto lejos de ser una contraindicación esto lo contrario ya que precisamente esa postura de rodillas exclusiva excesivamente abierta es imposible durante el momento del porteo y sabemos que va a beneficiar a la musculatura a mayor estabilidad del tronco a las caderas a la pelvis a que toda la musculatura se fortalezca además de toda lo que es esa estimulación sensorial que percibe el niño que es porteado respecto a porteo y comunicación que nos parecía también muy interesante no hemos encontrado evidencias directas pero si entendemos que el estim pero si hay si se deducen de muchos artículos como os decía también antes de todo lo que es ese libro de Continuum porque el estímulo es la piedra filosofal del aprendizaje y un bebé que es porteado va a tener mucha va a tener una gran cantidad de estímulos olfativos visuales auditivos tactiles va a ser expuesta al lenguaje a la conversación de una madre con otras personas de referencia va a poder tener más oportunidad de observar el entorno exterior el entorno que puede ser muy hostil pero que ante todo momento está seguro está organizado porque está con su cuidador principal y ante esas dudas que pueden salir también respecto a si el bebé se va a convertir en un ser más dependiente o consentido si le llevo encima pues la conclusión es que clarísimamente no que el bebé porteado va a tener un comportamiento normal y precisamente esa seguridad le va a ofrecer mayores oportunidades otro algo importante también que tenemos que tener en cuenta es la movilidad la restricción del movimiento y en este artículo pues analizaba como la restricción como el uso de dispositivos como puede ser el parque que los niños pasen mucho tiempo en la masicosi en una maca restringe su movimiento y en este estudio precisamente valoraba es un estudio que se realizó en diferentes momentos y los años creo que son los años 40 y luego se repitió y se veía que precisamente vivimos en una sociedad aparentemente más evolucionada pero que los niños estaban adquiriendo las habilidades como voltear gatear o caminar mucho más tarde en esta infografía estamos viendo precisamente ese tipo de dispositivos que pueden restringir el movimiento y como esto que he hablado del porteo también lo podríamos llevar a la lactancia y nos llevarían a hacer una sesión completamente íntegra una sesión entera porque me quedo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que la lactancia se tiene que llevar hacia es la práctica recomendada en los primeros seis meses de vida de manera exclusiva y de ahí a los dos años de manera complementaria y vuelvo a hacer hincapié como en el tema del porteo entonces esto implica que tenemos que saber también tenemos que ser asesores de lactancia sí o no según TATI te nazca pero ante todo si una familia también para ellos es importante o estamos viendo dificultades en el tema de la alimentación tendremos que saber derivar a profesionales especializados para que se pueda establecer ese contacto para que podamos para que se puedan para que esas familias no se puedan no se puedan ver privados de algo que es tan tan valioso y este libro por ejemplo de armar como en los brazos abiertos de Carmela Baeza me parece que es muy sencillo y aporta mucha información respecto al establecimiento de la lactancia en el caso que estemos hablando de lactancia con lactancia artificial de lactancia con biberón pues también nosotros como profesionales poder recomendar prácticas que faciliten precisamente los beneficios de la lactancia materna y que al niño no se le dé el biberón siempre de un mismo lado bueno ya hablaríamos del método Kassin en cuanto a Bibi-Ler-Winning lo que hablaríamos de alimentación autorregulado pues también existen diferentes estudios que dicen que es un método seguro y efectivo que favorece el desarrollo previene a la obesidad vale ahora yo voy un poquito más rápido tendríamos el BLIS como método también muy parecido al Bibi-Ler-Winning pero que realmente procura introducir alimentos con más calorías evitando aquellos que puedan ser más susceptibles de atragatamiento y que potencia precisamente aquellos alimentos con gran cantidad de hierro como os digo esto es una revisión rápida para que podamos ver diferentes estilos de crianza el contacto el masaje infantil pensamos en esas rutinas en el despertarse en el comer en el desplazarse en el momento del baño de tocar a tu bebé y creo que también el masaje infantil es una gran estrategia porque en todo momento las familias no solamente esos movimientos sino ese lenguaje que se crea entre el cuidador principal la madre y el padre y ese bebé que empieza a identificar las señales tempranas de su bebé entonces creo que favorece el vínculo capacita otra vez más volvemos a hacer hincapié en que capacita hacia los progenitores hacia ese reconocimiento de cuidades de sus necesidades de cuáles son sus señales para poder responder ante esas necesidades y bueno estamos la semana internacional del masaje infantil y ahora mismo creo que también puede ser una estrategia más para favorecer el vínculo respecto a Conecho o al uso de pantallas también habría información amplia no solamente para hablar del efecto de las pantallas que sabemos que antes de los dos años no está indicado y a partir de los dos años podríamos resumir que no es tanto hacia que no o sea su daño no puede ser tan grande respecto según el contenido que se use pero lo que es clave es qué es lo que están haciendo qué es lo que están dejando de hacer los niños cuando están expuestos a pantallas y no están haciendo otras cosas otra serie de actividades otra serie de aprendizajes que les ayudan a explorar el medio y que realmente sí van a ser importantes para su desarrollo por concluir creo que cada familia es un mundo cría y educa como mejor sabe con sus mejores estrategias como le nace entonces ante eso siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener respeto respecto a sus necesidades las nuestras a las de ambos para que podamos ser capaces de identificar las necesidades del bebé y las de la familia tendremos que apostar y confiar por el autocuidado de ese cuidador principal creo que esta imagen ya la hemos visto en muchas ocasiones y si la familia no es capaz de identificar cuáles son sus necesidades o son más profundas pues tendremos que establecer ese punto de partida para que sea capaz de conectar y que realmente no vamos a poder avanzar si esa familia no va a estar bien para que pueda hacer un cuidado sensible hacia su bebé hacia su bebé hacia su niño no estamos pensando en el bebé niño de 3, 4, 5 años entonces pedir ayuda en ese caso también que las familias sean capaces de pedir ayuda es un gran recurso entonces ante esto por resumir el que podemos hacer pues reconocer ayudar a las familias ayudarnos a nosotros a que reconozcamos nuestro centro como profesional como persona acompañarnos a uno mismo para poder acompañar favorecer también precisamente que las familias estén conectadas con las necesidades básicas de su bebé y de las propias como cuidador principal teniendo en cuenta el estilo de crianza con el que se encuentren más identificados y sobre todo permitirnos identificar que nos dicen las tripas las entrañas recuperar ese instinto descansar de toda esa saturación de información y permitirnos ayudar a las familias a que se permitan no llegar permitirnos sentir permitirnos desconectar a todos los niveles para poder conectar con lo realmente prioritario y como nosotros también como profesionales creo que es muy importante que podamos identificar signos de posible depresión postparto depresión que haya ya no solo postparto sino depresión en la crianza porque igual que acompañamos el lenguaje también tenemos que acompañar todo lo que es el lenguaje estamos acompañando lo motor tenemos que acompañar todo lo que es el bienestar y de esta manera vamos a ser capaces de promover la resiliencia individual y colectiva nos va a ayudar a que podamos como profesionales de la primera infancia crear estrategias en términos de resiliencia para ser capaz de resistir ante la adversidad y de crecer con las dificultades que sean y de oportunidad para poder se abre un abanico de oportunidad para poder cambiar las dinámicas personales las familiares las escolares y creo que esta frase de si cría en tribu no nos tiene que llevar a esta imagen que vemos en la en la pantalla sino pensar que criar en soledad es muy difícil y que la tribu está en las en las personas que forman red por parte de las familias nosotros vamos a ser una clave en esa red pero también va a ser las personas que estén disponibles para esa familia las personas del parque las familias del parque las familias del coño las familias de la escuela y ahí es donde también la familia tiene que contar con con apoyos disponibles el presente de alguna manera es lo que tenemos y según lo pronunciamos ya se ha ya se ha desvanecido pero creo que es muy importante este concepto porque criar en soledad es muy difícil y es importante que veremos por los intereses de todos los elementos que forman parte de la tribu trabajar con las familias requiere que nosotros tomemos decisiones informadas que ayudemos a que las familias las tomen en base a las características del niño a la familia y es un proceso que ayudará a que a que tomen contando con la investigación tomen sus mejores decisiones había rescatado esta imagen que llegué con ella de casualidad y os invito a bueno si no ya os mandaré el enlace pero en la reflexión que había hecho Curra y Pedro precisamente porque creo que he esbozado de manera rápida todos los estilos de crianza de diferentes prácticas de los estilos de crianza para detenernos con sobre ellas tendríamos que hacer un monográfico específico y como pasea en las prácticas centradas en la familia por hacer un curso o dos eso no te capacita para realmente estar trabajando bien en estas prácticas por eso os invito a que veáis esa entrada que hicieron Pedro y Curra porque pasa lo mismo con los estilos de crianza el que leamos un libro o dos o que nos metamos en un blog sobre porteo sobre lactancia sobre baby leo de gudín tampoco nos capacita entonces es algo mucho más profundo y la última diapositiva es para daros las gracias que ha sido un placer que me he centrado mucho en el primer año de vida pero realmente creo que eso es extrapolable para los dos tres cuatro cinco seis incluso a partir de los seis años porque la atención temprana no acaba la atención a las familias no acaba solamente a los seis años con la atención a la familia creo que también tenemos que tejer una buena red con las personas que forman parte de su entorno natural que es con las educadoras con las maestras de educación infantil con los entornos educativos y el foco de centrarme tanto en los niños tan pequeños es porque creo en esta frase de Nils Bergman que dice que para cambiar el mundo se necesita la forma de vivir nuestra sexualidad el nacimiento y la crianza entonces bueno esta foto de la mamá garila que nos resuene para que nos recuerde que somos mamíferos y que tenemos que sobre todo ayudar a que las familias sean la mamá y su papá y ya poquito más muchísimas gracias y perdonar porque a lo mejor quizás han ido muy rápido y con los nervios no me he expresado como me gustaría pero esta ha sido mi aportación deseando que sume y que que os haya aportado muchas gracias bueno gracias a ti Diana si quiero si hay problemas con mi sonido por favor decírmelo porque no sé qué le pasa a este ordenador que no se oye vale así que por el chat me lo decís e intentamos hacer un cambio con el ordenador de Pedro o a ver Diana bueno genial muchísimas gracias ha sido un placer se han ido contestando preguntas en el chat unas personas otras esto es lo rico de estas redes de este proceso y no nos podemos entretener mucho más pero si te voy a hacer algunas de las que de las que nos han quedado sin contestar preguntaba qué pasa con los niños adoptados qué pasa con esos niños que claro alguien decía que traen una mochila que esos primeros años donde no han estado con su familia adoptiva pues bueno cómo lo ves tú cortito porfa Diana corazón pues que precisamente todas esas estrategias hay que tenerse en cuenta hay que tener en cuenta ese sustento emocional y tenemos que partir de esa mochila pero precisamente para pensar cómo el primer objetivo tiene que ser a que ese bebé esté organizado con las necesidades básicas y que realmente también esa familia se pueda reubicar y se puedan adaptar hay estudios interesantes respecto a la adopción entonces si en un momento la persona que tiene esta duda para no extenderme si quiere que le mande cositas respecto a la adopción lo puedo hacer pero volveríamos a las necesidades también más básicas ¿no? de que sea contenido sostenido emocionalmente vale se me ocurre Diana qué te parece si porque hay también a lo largo de claro cuando se van citando referencias hay algunas que otros compañeros saben ¿por qué no? porque cuando has puesto la diapositiva con todos los manuales claro estaba el del doctor Estivil o sea había cosas que bueno que sí cosas que pueden crearnos más dudas más dudas si haces alguna referencia bibliográfica y la mandas a Twist a Ipi sobre todo también porque comentaban qué qué te parecería a ti que sería recomendable como libro para la familia ¿no? para acompañar a la familia en esa crianza que les puedan dar una información que esté sustentada en evidencia entonces si haces esa referencia incluso de el libro de Winnicott que has dicho que se podía descargar en internet en la continuo de la doctora Lidelf Lidelf vale es que también preguntaban por Winnicott que es un doctor ¿no? yo es que no lo conozco sí un psicoanalista entonces pero referencias que tú veas que están contrastadas y que nos van a servir ¿te parece si tú eso lo sí si lo mandas a Ipi y lo colgamos en la Ipi en el Twist? claro y de alguna manera o sea que este punto de encuentro sea pues bueno mi correo está equipo.recrea.gmail cualquier duda la podemos comentar de manera personal o a través del Twist porque precisamente creo que esa plataforma es lo que abre que entre todos podamos estar bien conectados y a la hora de recomendar libros pues también es muy delicado porque creo que los libros están en el mercado y nosotros tenemos que ayudar a identificar qué es lo que dice en cada libro yo he leído mucho si puedo dar mi opinión respecto a qué tipo de crianza promueve uno o promueve otro pero creo que también es importante el recorrido que hagamos cada uno de nosotros al cuestionarnos cómo entendemos la crianza para que no caigamos en esa opinología de empezar a recomendar libros y donde haya familias que precisamente se puedan sentir más o menos identificadas yo creo que yo por ejemplo que siempre con el tema de las familias que tienen niños con trastorno espectroautista es verdad que internet es una bombiana y las familias pues leen de todo y a veces hay cosas que no les ayudan que ven como ciertas y no lo son por eso es un poco también que como no podemos leer todos y por lo menos los profesionales podemos un poco por supuesto filtrar un poquillo mira preguntan también si hay alguna escala o alguna forma de valorar el estilo de crianza de la familia o pues yo a día de hoy no la conozco pero posiblemente exista entonces a día de hoy no la conozco pero seguramente sí preguntaba alguien también que qué opina sobre mantener la lactancia hasta los 3 o 4 años si es una opción para la familia adelante ¿vale? o sea nosotros tenemos que tener el criterio igual que por ejemplo saber que el chupete más allá de los 4 años sí genera un daño importante para el habla para todo lo que es a nivel odontológico todo lo que es esa formación de la de la mandíbula de los maxilares pero el tema de la lactancia no el tema de la lactancia no pero si es verdad que no hay una lactancia no hay un problema por alargarlo lo que existen es muchos prejuicios también entonces siempre que ese niño también además tenga un apego seguro antes os había puesto dos fotos una familia que estaba dándole a su bebé con muchísimo amor el biberón a su bebé y otra familia que le estaba dando el pecho y estaba completamente desconectada ¿no? entonces más allá de ver a una mamá que vaya porteando que le dé el pecho o que tenga un estilo de crianza u otro hay que ver ese apego que tiene ese bebé hacia esa mamá y cómo esa mamá está desconectada con su bebé ¿vale? porque puede estar superada y puede darnos la apariencia de que están en sincronía y estar muy desajustados vale pues la última va a ser mía mía y de Pedro el tema del papá ¿no? que claro en todo este proceso pues puede haber desde familias que haya diferentes estilos de crianza por nuestra propia crianza madre 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 padre familias monoparentales o que al final también el papá parece un poco como que papel le damos en este proceso ¿no? entonces un poco cortito una reflexión de ese tema no y muy necesario que lo hagas y además lo agradezco porque quizás el contenido era tan tan ya te digo que iba yo digo la hora claro como nosotros nos hemos puesto en el tema de la diapositiva se me han ido unos minutos pero el papel del padre de la persona que está que acompaña a esa familia ¿no? que fue una parte de la familia es clave o sea porque tiene que haber una relación hay una diada muy fuerte al principio pero luego tiene que haber una triada ¿no? donde el papá es clave para que también hacia ese vínculo sano el padre o la persona que salga sea la mamá la persona la pareja precisamente ayuden a establecer esa relación de la criada entonces me he referido mucho a la madre pero es clave el papel del padre importantísimo y por supuesto es que ahí tienen o sea el embarazo y el parto es un proceso físico biológico y psicosocial no muy importante que realmente a las madres les transforma pero la figura del padre es clave es clave para que realmente se sostiene emocional y ese equilibrio exista bueno Diana el chat te agradecen que ha estado genial que han disfrutado todo el mundo lo dice así que que bueno siéntete afortunada por tu por tus habilidades por tu capacidad y por lo bien que lo has hecho te lo agradecemos un montón seguro que vamos a contactar contigo porque eres otra persona que nos apoya mucho y bueno el jueves que viene vamos a hacer algo de coordinación entre los centros vamos a intentar hablar un poquito de ese tema cuidaros mucho con la desescalada esta que nos están metiendo así de aquella manera y nada nos vemos el jueves que viene gracias a todos y a ti Diana chao gracias a vosotros chao adiós gracias 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 gracias